Sí, en imágenes, pero vos decís que tenés más fotos. Sí, 800 y algo. Bueno, a ver, Control-E. Vamos a tratar de seleccionar todo. Control-E, ahí estamos comentando a mi hermano que lo vimos al fin de semana por Santiago del Estelo. Bien. Pero algunas son imágenes que... Acá tenés 400, no tenés 800, deben estar metidas por alguno de otro lado, vamos a ver. Esta es la música, habíamos dicho. Archivo recibido, acá puede ser, a ver. Sí, algunos... Bueno, por eso, por eso, por eso. Vos tuviste la sumatoria de todo. Claro, claro. Bueno, bueno, dale. A ver, vamos a... Propiedades. Vamos a verificar. Vamos a verificar nuevamente. Ahí igual está cargando, hay más, hay más, imagínate. Puede ser que ahí esté, en la carpetita. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si podemos copiar la carpeta completamente, a ver. Vamos a ver cuánto pesa. Archivo. Está copiando, está copiando. ¿Tenés un videíto también ahí? Sí. Bueno, vamos a dejar que cargue todo. Una vez que carga, vamos a ver si podemos volcar directamente toda la carpetita. La vamos a identificar como para que pueda estar ahí. Yo creo que va a entrar tranquilamente en el CD. Porque, fíjate que la primera pesaba, ¿cuánto? ¿70 y...? 3,20. Bueno. Vamos a ver acá. Botón derecho, propiedades. Bueno, acá tenés un total de 236 archivos. En la otra tenías... 392, decías. O sea, ponele 400. 500, 600, 640 archivos. Sí. Sí, más o menos. Y algunos deben ser recibidos y otros están comprados. Por eso, por eso ahí está todo entonces, ¿no? Sí. Bueno, entonces copiamos. Vamos a verificar. Igual, si hay algunos archivitos más en otro lado, vamos a poner... Ahí. Bueno, vamos a ver si se porta bien ahora y me permite... crear la carpetita que diga archivos de... A ver... Archivos recibidos. O archivos de descarga. Ahí está. Archivos de descarga. Hacemos doble clic y tratemos de pegar con botón derecho. Y vamos a ir a la opción donde dice pegar. Para ver si miren esos archivos. Pasaron. Venga, va. ¿Qué está pasando aquí? A ver. Vamos a verificar. Veremos, veremos. Botón derecho. Copiar. Vamos a la carpeta. Botón derecho. Pegar. Bien, gracias. Muchas gracias por hacerme casa. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir copiándola por bloque entonces. Es medio raro lo que está pasando. Producto de algún virus, seguramente. Tipo le echa la culpa al virus enseguida. Botón derecho. Copiar. Vamos a ir de vuelta haciéndola por bloque. Tienes que más o menos saber desde dónde está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como para. Es medio tedioso esto. Pero me ha pasado y bueno, lo he solucionado de esta manera. ¿Sí? Bueno, ahí te dice que ya está. Si lo ves para reemplazar, le dices que sí. Y te dice que está también. Copiar y reemplazar. Pero no me los muestran. Pero estás copiando videos, voy. No, yo estoy copiando todo. ¿Qué dice videos? Todo. Estoy copiando todo. Los videos son más pesados, ¿no? Sí, son más pesados. Pero igual, mirá. Lo malo es que no me copia esto. O puede ser, a ver, estoy pensando. Que no estén completamente descargados. Por eso es como que no me los... A ver. Porque como que estarían por ahí estos videos metidos dentro de... No sé, de... ¿Viste que ahora se usa mucho el... ¿Cómo se llama esto? El WhatsApp. Entonces, si el WhatsApp no tenés conexión, no podés ver todos los archivos. Algunos me llegaron por WhatsApp. ¿Viste? Ah, bueno, ahí puede ser. Igual acá lo copió. Pero puede ser eso. Pues yo una vez intenté ver esos WhatsApp que me han inventado, me han enviado, los traté de ver por... Sin conexión. Y no puede. Sin conexión no me deja. Bueno, a ver, vamos a hacer esto. Mirá. Yo lo que estoy haciendo así es hacer un clic. Ahora, que dice clic, no suelto la tecla del mouse. Arrastro, arrastro, arrastro todo lo que pueda. Me trataré de seleccionar la celda de celda de celda. Bueno, hay que seleccionar todo. Ahí. Botón derecho y me voy a la opción copiar. Me voy acá, botón derecho, pegar. Ahí está. Ahí aparentemente está viniendo. Bien. Porque de esta manera estoy copiando todo eso. Y me quedó una brecha chiquita para copiar. Que serán las primeras opciones de arriba. Entonces ahí aparentemente... Igual, como yo voy a ir seleccionando para ponerlo en diferentes lugares. Ajá. Sí, sí. Ahora vamos. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver que tal. Ahí teóricamente lo está... Está cargando. Sí, está cargando todo. 45 segundos. Dice acá. Vamos a ver. Vamos a ver que está por acá. Sigue grabando la clase. Bueno, entonces una vez que ya tengamos esto, vamos a intentar inclusive tratar de... Volcarlas. La parte que falta. ¿Ve? Todo esto yo ya lo seleccioné. Lo que me quedó para seleccionar serían estas dos nada más. Estas cuatro. Estas cuatro. Se debe tratar de seleccionar las cuatro. Estas cuatro. Botón derecho. Copiar. Y me voy a ir a la carpetita. Nuevamente acá. Que dice que falta un minuto con 30 y pico segundos. Acá me voy a botón derecho. Me voy a pegar. Y ahí automáticamente viene la otra parte. Bien. Ahí copió la otra que quedaba. Vamos a verificar esta. Si ya terminó de copiar. La tabla de Nokia. Vamos a verificar si está todo, todo copiado. Aparentemente terminó de copiar. Vamos a empezar la carpetita. Botón derecho. Propiedades. Y ahí tenemos. A ver. ¿Cuántos archivos? ¿Cuántos eran los archivos de esa carpeta? ¿200? ¿Cuánto era? 292. Bueno, a ver. Control-E. Botón derecho. Propiedades. Y el otro era de. Eran 72. El que había empezado era 72,2 MB. O sea que tiene más. Más agregada. Este de tu celular. No. Este de. Porque yo cuando lo puse a copiar. Seguramente se ve que se canceló la copia. Y bueno. Como que me cortó la copia. Pero no importa. Vamos a hacer. Este de tu celular. ¿No? Vamos a volverlo a seleccionar. ¿No? ¿No? ¿Te lees con la selección? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo continuamos. Ya me están esperando. Bueno, listo voy. Gracias. Ahora, ahora seguimos. ¿Sí? Vamos a seguir con la otra parte. No sé por qué. ¿Sí? Bien. Continuamos con la segunda parte. A ver si podemos grabar eso entonces. ¿Sí? Vamos a continuar con. A ver. Hay que tener marca ahora. Sí, ¿no? El otro día no. Pasaron vuelta. ¿Qué hora es ahora? Van a ser las 12. Yo tengo mi bebé. ¿Van a ser las 12? Sí, van a ser las 12. Bueno, ahora. Terminamos eso y ya lo ponemos. ¿Vale? Sí, sí. Me dio tramposo mi horario acá. Bueno, a ver, pará. Habíamos dicho que teníamos en Nokia, ¿verdad? Nokia. Doble clic. Imágenes. Vamos a ver. Ahora me va a decir seguramente que las imágenes ya existen. Estas son las que estaban pesadas. Sí. Las que no se dejaban copiar todas. Vamos a ver si ahora nos deja. Con botón derecho. Vamos a la opción propiedades. Las 380 imágenes con 74. Botón derecho. Copiar. Bueno.